Tras la culminación de las obras de alcantarillado de la Carrera 6 en el barrio Palermo, autoridades habilitaron nuevamente el tránsito por esta vía, lo que tiene seriamente afectado a los habitantes, viviendas y locales y comerciales de este sector. Según los habitantes y comerciantes del sector, viven en una nube constante de polvo, lo que los tiene enfermos y con problemas en los locales comerciales. La problemática que tenemos acá en la cuadra es que vinieron y nos taparon unos huecos, así como usted ve, con tierra, el cual pues en el momento le echaron agua, pero por ahí al mediodía usted pasa y es una ola de polvo horrible, el cual tiene afectada a la comunidad, las casas, los electrodomésticos, están abusando de la salud de la gente que vive por acá, porque por acá hay gente de la tercera edad, hay gente de 70, 80 años, al cual mi mamá en el momento es una persona que usa oxígeno y con este polvero nos tienen afectados. Yo acudí a la alcaldía, ingenieros de las obras públicas y me dijeron que ya, que ya iban a ir, bueno, esperamos como dos o tres días y nada. Habilitaron esa vía, pero hicieron un perjuicio grande porque le echaron un tierrero al berraco y como estamos en veranito en este momento, eso se llenó una cosa aterradora, hay mucha gente adulta que le hace mucho daño a ese tierrero tan berraco, entonces, no sé, vamos a ver qué nos dice el señor alcalde, a ver si de pronto nos colabora con alguna cosa así, a ver qué pasa. Afirman además que han solicitado ayuda en la inspección de tránsito municipal para que cierre nuevamente la vía, pero solo respuestas desobligantes han recibido. Cuando a lo último ya fui y hablé con el señor secretario de tránsito, que en el momento es que Toño, no le sé el apellido, pero Toño le dije que porque no nos colaboraba y volvía y abría la vía al lado de allá, que estaba abierta y dijo que no, que entonces, pues la respuesta del hombre me pareció muy fea porque me dijo, y entonces si vivieran en el campo, ¿qué? No estamos hablando del campo, estamos hablando de zona urbana, donde tienen afectada la comunidad horriblemente, les pido pues que, qué bueno que nos colaboraran y cerraran esta vía mientras hacen algo porque nos tienen muy perjudicados, a la comunidad nos tienen muy perjudicados y el problema es que uno habla y no lo escuchan. El polvo tan horrible que no, en las casas se mantienen pues atestadas de polvo y no da uno para estar limpiando pues a toda hora, por esa parte. Otra parte es la cuestión de la, hace mucho tiempo que hemos hablado, lo de pronto de la arregladita de la vía, que está muy mala, el polvero tan aterrador no deja trabajar porque el trabajito mío más que todo es pintura y no deja trabajar, no es capaz uno de trabajar así. Es un perjuicio grande porque de todas maneras toda la gente se está quejando de eso, toda la gente se está quejando de eso, estábamos esperando, era de pronto una solución, de pronto de una pavimentadita pues o alguna cosita, pero no se ha dado todavía, no se ha dado todavía, lo mismo que esta vía que va hacia la industrial está acabada, está muy mala, está en muy mal estado y hemos hablado mucho y no han sido capaces todavía o no han querido, no han podido o no se les ha dado la oportunidad de arreglarla, entonces nosotros necesitamos que de pronto nos den una solución pronta de eso a ver qué pasa. Argumentan además los habitantes del barrio Palermo sentirse olvidados por la administración pública, ya que al deterioro de años de las vías se suma al perjuicio en el cual los tienen. La petición más grande está dicha hace tiempo, es que de pronto nos arreglen la callecita, de pronto con una pavimentadita, que nos la cuadren bien cuadradita porque es que de verdad que estamos muy perjudicados con esto, bastante, de verdad que sí. Entonces yo le hago el llamado al señor alcalde y a los pudientes de allá del municipio, que de pronto se pongan la mano en el corazón también y nos colaboren con eso, así como todos tenemos derecho, pero como se dice, vulgarmente como se dice y sin ofender a nadie, lo más malo de la rosca es no estar metido en ella. Entonces hay gente que tiene la rosquita, ya les arreglaron las callecitas y todo, están muy contentos y todo. Aquí hemos luchado mucho, hace mucho tiempo, con firmas y mucha cosa y nadie nos ha querido arreglar la callecita, no sé por qué, pero de todas maneras hacemos esa peticióncita. No, la respuesta que me dieron ellos en el momento me dijeron que plata no había para arreglar la vía, que él iba a hablar con el señor alcalde a ver si mandaban a remojar con los bomberos esto, pero nada nos ganamos porque esto lo remojan y como están subiendo los carros seguidos y estamos en un verano bastante fuerte, entonces eso no nos sirve de nada, estamos graves, pedimos pues esa absoluta colaboración, a ver si nos arreglan esto, al menos que habiliten la vía de allá. Pedimos a ver si nos colaboran con eso porque nos tienen muy perjudicados mucho, mucho a la comunidad.